Bailador 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 Alganza para quemar tus miedos, quiero que no te falte nada Solo quiero darme un beso, llenarte con mi amor en la vida Porque ya no, no vienes tu alegría, soy yo Y prometida final, para que nadie te robe Para que nunca se vaya Carito dime que sí, que no me quiero morir, carito no te vino, que me vuelo a guardar Carito dime que sí, que no me quiero morir, carito no te vino, que me vuelo a guardar No importa la raza, tampoco el idioma del vino que encuentre Pero es la persona, que te la tirano, que te la caliente El vino que va a rejecer a buena gente Y por lo que yo creo, vos es sobreviviente El vino que va a rejecer a la gente Se encuentra todo listo para el rincón Y más grande luce el sonido y un recetador El vino comienza a lucir el show Si tú eres bello, se incrementa mi inspiración Yo creo que sí, que no, no vienes tu alegría, soy yo Y por detrás he hecho un rasquito de la sábala cola ¡Vayan a ver ustedes, el cariobajito! 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 ¡Vayan a ver ustedes! ¡Vayan a ver ustedes, el cariobajito! 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 Un perro y un poco de tiempo en la pantalla De que se ha pegado en la piel De la corazón De ese grano en la pantalla Y yo, hasta la gente Le pido el primo a una caseta Y yo, no me agarré La pena se me está viendo acá Y el primo ya está en la piel Y me dijo que me dices ¿Qué? ¿Qué? De ese grano en el mundo En el lugar donde se ha pegado tan grande De que se ha pegado tan grande Sí, te la爸爸 como salvación De ese grano en el mundo En el lugar donde se ha pegado tan grande De que se ha pegado tan grande De que se ha pegado tan grande ¡Oiga quién tal elzotejazo ¡Una guían! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!